...como pueda el uso, pero muy de lejos. Final feliz. Final feliz para todos. Para todos. Cambiamos de tema. ¿Se acuerdan de estas imágenes? Que habíamos visto una parte de, la verdad, un enfrentamiento importante con estos jugadores del Arsenal, pero ahora se difundió la secuencia completa. ¿Cómo fue el ataque? Sí. Sí. Estos son... Fue el ataque a Ozil y a Colasinac, las estrellas del Arsenal británico, que fueron a... ¿Con qué le ataca? Se trata de llevarse el reloj, en primera instancia, que ambos son estrellas de fútbol, ganan más de 300.000 libras por semana. Viene a afanarle el reloj. Parece, te digo, una imagen de acá, del conurbano bonaerense. Bueno, cuidado que Londres no es una ciudad... Y pasó en Londres, ¿no? Londres no es una ciudad, pero claro, no saben con quién se están enfrentando. Se están enfrentando con dos muchachos que vienen de lugares complicados. ¿Adentro de la camioneta está Ozil? Sí. Y está con su mujer, además. Pero, ¿qué pasa? El tipo ni se inmuta, y no solo eso, después, aclaro una cosa, fueron condenados ambos. No solo apresados, sino condenados. Un tribunal londinense aceptó su cargo de que se autonombraron culpables, ni siquiera fueron a decir que eran inocentes. Nada de eso, están recontrapegados los dos. Igualmente están con los rostros cubiertos, pero tienen cascos. No, pero después los persiguieron, los siguieron, los identificaron, quedó todo grabado. Esta escena es tremenda, porque además, una de las cosas más fuertes es que Colasinac no se mueve cuando le tiran un cuchillazo a la yugular. Se queda duro, parado. Se queda duro. No reacciona. Y además, después lo van a buscar. Eso es lo que no aparece en el video. O sea, la cosa no termina ahí. Le dice, subite, Osil, al compañero, que los vamos a buscar. Y los fueron a buscar. Claro, no se quedaron tranquilitos. Claro, es que a veces uno no se da cuenta. No sabes cómo reaccionas en ese momento. Cómo va a reaccionar. No tiene claro cómo va a reaccionar. Totalmente. Y estos dos son jugadores que vienen de países que no son países que han tenido un desarrollo equivalente y por ende ellos no van a tener una reacción equivalente a la del londinense normal. Exacto. Uno es turco, el otro es de la ex Yugoslavia. Claro. Entonces, han tenido una vida muy distinta. Por ende, para un ex Yugoslavo. Las reacciones estas son normales. Que fue niño en la década del 90. Un cuchillo no es un problema. No se va a amedrentar por eso. Tal cual, había francotiradores en cada esquina. Un cuchillo no es un problema.